Ay, pero me acuerdo. Pero, ¿qué es lo que estás de pulo, eh? Dale. Dale, apúrate, apúrate, pero voy a ponerte eso. Que no pongas que no, no. ¿Qué? Póntelo, póntelo. Ay, chico, póntelo. Dale, espérate. Espérate, espérate. Apúrate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Ay, pero te demoras. No, no puedo. Ay, yo creo que esto está al revés. ¿Cómo? No es la parte. Déjame probar a mí. Cuidado, cuidado. Yo no puedo. ¿No? Ay, trata tú. No puedo, no puedo. Pero, chicos, ¿pero cómo no vas a poder? Lo viraste, lo viraste, lo viraste. Ay, yo sí. Ay, tú no vas a poder, mami. No, como tú, mamá. No, no. Mi mamá no va a ayudar. Ay, mami. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, niña, esa bobería. Dame acá el condón, que yo eso no pongo. Espera tú. Tranquilo y coopera, coopera. A ver, papá. Echalo para la izquierda, pero échalo un poquito para la izquierda porque no, no puedo. ¿Qué te estás haciendo? Ay, mi amor, lo siento, pero no me puse los ojos, pues bueno, no veo nada, pero yo le resuelvo. Tranquila, que lo resolvemos. ¡Javier! No, 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 yo le voy a Javier ahora, señora. Papá, papá. Papi. ¿Qué pasa? No, no, no pasa nada. Mira, que hace falta que ayudes al niño porque no sabe ponerse el condón. Mira, niña tiene que terminar el regreso. Señor, no me vaya, señor, no me... Oye, relájate. Relájate y coopera. Cuidado, cuidado. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no, porque era el único que teníamos. Mira, que tu tío está allá afuera. ¡Miguel! 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 ¡Miguel, dale, que pase aquí a empezar el segundo tiempo! Dale un condón a los muchachos, se les rompió el dedo, mimo. Están de suerte, ¿eh? Ok. Vale, lo que tengo aquí. Mira, de sabor, de olor, porrugado. Este tiene la perla. ¿Este mismo? Este es de la perla, este es de la perla. Pero por favor, vaya, señora, ¿señora usted no puede salir? No, yo no, si es la hija mía. Espérate, 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 espérate. ¿Qué pasa, chico? Caballero, ¿dónde coño voy a poner yo este precipitación? Bueno. ¿Dónde voy a poner yo este? ¿Qué pasa, mi hermano? Chico, cuando tengas deseo de verdad me avisa. Porque para eso no. No, María. Vamos a ver. ¡Vámonos a ver el juego! ¡Vámonos a ver el juego! ¡Vámonos a ver el juego! ¡María! ¡María! Chica, por qué tú siempre me haces Pequeñita Peque... Pequeñita No, 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 no No, 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 no. Gracias, señoras y señores, el cumpleaños de nuestro gran amigo Héctor Yubran Luna. Muchas felicidades. Lo queremos mucho. Muchas felicidades. Pásalo bien. Y nosotros tenemos que ir corriendo. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. ¡Chino, chino! Ven, sacando. No se fueron. Estamos en el cumpleaños. ¡Ay, qué rico! Me había soñado con esto. De aquí pasamos a lo de que fue. ¡Garante, que cumpleaños mío! ¡Chino! ¡Chino, tú eres el que sabe exactamente lo que sucede! ¿Qué pasó? ¿Cómo te hace? ¡Benevisión total! Eso le salió muy buena edición. Señores, vamos a disfrutar ahora de Kari Bernal. Nada más y nada menos que con Jason Canela, el hermano de Juan Carlos Canela, que le metió un tremendo disparo a Kari en una alfombra. Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!